CARTELERA DIGITAL GUAMI Afina esa oreja ya que estás escuchando el podcast de la cartelera digital de la Guamistapalapa. Tenemos para ti la mejor selección cultural de esta semana. Si la ciencia es lo tuyo, no debes dejar pasar de largo esta interesante charla. Un gran reto para la biotecnología. Este 14 de octubre a las 2 de la tarde en la Sala Cuicacali. En el ciclo Lunes en la Ciencia, la imparte la doctora Patricia Vergara de la UNAM. ¿Eres de los que creen en las casualidades? Escucha esto. El 12º Seminario Maestro Yampátula Dovec presenta los enigmáticos años 9. En estas mesas se tratarán históricamente que tienen en común 1519, 1919 y 1969. Del 14 al 18 de octubre de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la Sala Cuicacali. El coro de la Guamistapalapa cumple 10 años y para celebrarlo nos ofrecerá su mejor repertorio. Del 14 al 17 de octubre a las 2.30 de la tarde en el Teatro del Fuego Nuevo. Dirige Angeliza Ramírez. Había una vez un ciclo llamado Tiempo de Contar. Cuentos de deseos que se lleva a cabo en el Centro Cultural Casa de las Bombas. El 15 de octubre a las 5 de la tarde. Te invitamos al performance Sarambeques y Muecas. En donde la danza, el arpa y la guitarra te transportarán al México criollo. Por supuesto en el ciclo Hablemos de Música. La cita es este 18 de octubre a las 2.30 de la tarde en el Teatro del Fuego Nuevo. Te invitamos a presenciar un duelo musical. La tuna universitaria femenil contra la varonil. El cuadrilátero será en el Foro al Aire Libre del Centro Cultural Casa de las Bombas. La campana sonará a las 4 de la tarde este 19 de octubre. Y si no tienes planes para el domingo 20, entonces el arte circense de los tijuanos es la mejor opción para el fin de semana. Aparta tu lugar en el Centro Cultural Casa de las Bombas. La función empieza a la 1 de la tarde. Gracias por seguir el podcast de la cartelera digital de la Guamistapalapa. Recuerden que nos pueden escuchar por Facebook, arroba carteleradigitalguami en Spotify, también en Google Podcasts y en nuestro canal de YouTube, carteladigitalguami. Yo soy Erika Granados y Frida Neri. ¡Nos escuchamos pronto! Cartelera Digital Guami